Yo muy feliz porque ustedes saben que los viernes está Carmen con nosotros y esto nos encanta porque nos purifica el alma. Así que bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Mírame por el cálculo. ¿Cómo estás amiga? Muy bien, muy bien. Te veo bien. Bien y de buenas hoy. Es viernes, ¿cómo no vamos a estar de buenas? Es cierto, claro. No lo merecemos, ya dimos todo. Sí, ya dimos todo. Viernes ya, nos toca. Es verdad, a consentirnos, señores. Ok, yo sigo acá como una abuela, a ver, va a poner mi café ahí y vamos a hablar entonces. Mira, hoy vamos a hablar de la simbología de los anillos en los dedos, cómo nos potencian esos metales también cada signo zodiacal y vamos a hablar un poquito de historia para que podamos entender un poquito y otro día pensarnos bien dónde colocarnos esos accesorios. Oh, Dios, hoy vamos a aprender muchas cosas. Vámonos. Sí, bueno, mira, la historia de los anillos empieza más o menos en 1477, que fue un duque en Austria donde se está registrado el primer anillo de compromiso. Pero en los años 20 fue una tendencia muy fuerte, los anillos conocidos también como Pinky Ring, que después la magia italiana la usó mucho como tendencia. La podemos ver en películas como Scarface, como Woodfall, en mucho también en Gente de Poder, en la realeza, que es el Pinky Ring que viene siendo el anillo en el meñique. El anillo en el meñique simbolizaba mucho poder, mucha autoridad, lo usaban los reyes, lo usaban los mafiosos, también lo usaban muchísimo y después lo hicieron las celebridades. En Hollywood lo ves mucho, en raperos, lo ves mucho en cantantes, Daisy Becca. Y lo traen como cuadrados y de piedra. Exactamente, y ¿sabes por qué eran así? Porque en la magia italiana el traer un anillo tan costoso, lleno de piedras preciosas, ellos aseguraban su funeral si los asesinaban. Era una manera que la familia estuviera tranquila de que si perdían todo y ellos morían, de esa manera iban a asegurar el gasto funerario. Entonces tiene una historia muy fuerte los anillos. ¡Ay, me quedé! Sí. ¡Wow! Sí, ahora, los anillos en la mano derecha, en el pulgar, es signo de una personalidad muy fuerte. Cuando tienes personalidad fuerte y llegas a sobresalir sobre los demás, intuitivamente tú colocas ahí anillos. En el índice, los anillos que van en esta mano, significa mucha... Pero en la mano izquierda. No, en tu mano derecha. Izquierda, derecha. Ok, si tengo un problema. Ah, ok, en tu mano derecha. Ok, vamos. En el dedo índice es totalmente diferente. Vamos a poner las manos así porque va a ser siempre... ¿Nos podemos ver en pantalla lo que estamos haciendo? Sí. La mano derecha simboliza una cosa y la mano izquierda otra. La mano derecha, cuando tú te pones aquí en el pulgar, es una personalidad muy, muy fuerte. Ok. Entonces, del lado izquierdo es cuando eres una persona quizá manipulable, débil de carácter, es todo lo opuesto a tu mano derecha. Salud, Paloma. Sí, por ejemplo, en el índice, que también es el elemento éter, en el índice es equilibrio y armonía, por ser el dedo de en medio. Cuando es en mano izquierda, somos personas inestables, somos personas que a lo mejor tenemos cambio de humor, somos personas depresivas. Entonces, si colocamos dedos, digo, anillos en esta mano, sí hay que atender esa parte de nosotros. Quiero decirte una cosa, Carmen, un dato cultural mío. Tengo tatuado un anillo. ¿De verdad? En este dedo que me estás diciendo. Sí, de verdad. Es un hilo rojo. Y yo de hecho también tengo un tatuaje en un dedo. El anular, por ejemplo, es el compromiso. Todo mundo nos vamos porque, obviamente, tradicionalmente a nivel social es el anillo de compromiso de matrimonio, pero es el simbolismo del compromiso contigo, la responsabilidad. Entonces, cuando tú te colocas aquí es que eres responsable contigo, con tu trabajo. Cuando es en tu mano izquierda es que eres un desastre, no tienes organización, no cumples con tu palabra. Entonces, es algo también te digo que tenemos que ver. En el índice es gente con liderazgo, es poder, es autoridad. Entonces, es muy importante saber eso. Y en este dedo, en el izquierdo, es cuando eres una persona que te gusta trabajar, puedes ser jefe. Es más o menos cuando eres empleador porque no te gusta como no me importa ser quién soy. Es como va la vida así. Pero en tu mano derecha es simbolismo de poder. O sea, que la mano derecha tiene mucho poder. Claro que sí. Y la izquierda es súper diferente. Es todo lo contrario. Exactamente. En el dedo meñique es la creatividad, nuestra intuición, es tu personalidad, la libertad. Entonces, cuando es en el lado izquierdo que te gusta colocarte aquí, a lo mejor eres una persona que no te sabes comunicar, eres una persona muy cerrada, de carácter muy tímido. Entonces, tiene muchísimo que ver con nuestras manos en donde coloquemos nuestro anillo. Porque lo hacemos de manera intuitiva. No es de que tú sabes que aquí y aquí ponen. No sé si te ha pasado que te vas a comprar un anillo y te lo estás probando y dices, aquí no me gusta, aquí. Y cuando lo pones en el dedo correcto, dices, aquí va. Ok. Porque intuitivamente es la energía que estás generando. Entonces, es también muy importante qué metales utilizamos en los anillos, que también va mucho con nuestro signo zodiacal. Tú eres Leo y, por ejemplo, eres signo de fuego. Palomo, aquí tengo dos aries, que también son signos de fuego. Y el elemento de metal para anillos que deben de usar porque los potencian en su emprendedor es el oro. El oro es el signo, el metal para los signos de fuego. Compremos. Sí. Para los signos de tierra, que viene siendo un virgo, por ejemplo, para el signo de tierra también lo puede utilizar mucho lo que viene siendo el cobre. El cobre también lo pueden utilizar. Para los signos de agua, que es piscis, puede ser también un cáncer, es la plata. Para los signos de aire, es acuario, géminis y libra. Cualquier metal le viene a signo de aire. Pero lo potencia brutalmente el cobre. El cobre, a nivel alquímico, es el cobre que simboliza la belleza. También viene representado por el planeta Venus y por la diosa griega Afrodita. El cobre representa a lo femenino, todo lo que viene, la fertilidad. Entonces, de hecho, Venus es muy famosa por los espejos que utilizaba de cobre porque era una manera de realzar su belleza. Entonces, las mujeres, yo creo en joyería, en accesorios, si tú tienes algo chiquito en cobre, no te imaginas cómo te ves fértil, te ves mujer. Ahora que lo pienso, no tengo nada en cobre. Deberías. Debería. Es algo que todas las mujeres debemos de tener. Mira, Carmen, me estás poniendo ahí y a ver ahora qué voy a comprar. Sí, algo chiquito de cobre. Pero bueno, de Leo nos toca oro. Sí, exacto. Voy a ver qué va. El oro es para Leo, para Aries, para Sagitario. Le viene muy bien el oro y potencia. Por eso hay veces también, no lo creemos, pero a veces también decimos, nos sentimos desanimados, nos sentimos como desequilibrados. Son los metales que usamos también en joyería o en accesorio. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso y empezar a potenciarnos de esa manera. Qué interesante. Fíjate, es algo que ni por aquí, no sé ustedes muchachos, tampoco dicen así, ni por acá se nos pasó este tipo de información. Pero bueno, muchísimas gracias, Carmen. No, al contrario. Siempre nos estás guiando, iluminando, enseñando cosas nuevas y eso está padrísimo. Muchas gracias, al contrario. Pero bueno, vamos adelante ahora en este momento con una información importante.